La mañana de este martes, Juan Camilo Becerra Maya volvió a ponerse la camiseta de su antiguo equipo, Alianza Vallenata. Yo estoy acá por cuestiones de papeleos y claro, para no desaprovechar el día, vengo acá a donde me inicié. El tanque Vallenato aprovechó su estadía en la ciudad para visitar, saludar y entrenar con sus viejos amigos. Nos sentimos llenos de regocijo porque es una persona que se ha hecho a punta de esfuerzo, de sacrificio y que esperamos que todos esos frutos se vean reflejados en el fútbol internacional. Como un excelente jugador, desde pequeño que he venido jugando con él siempre ha mostrado una gran fortaleza en el fútbol y tenerlo como compañero siempre ha sido un privilegio. No, un excelente delantero, potente, fuerte y definidor. El delantero que jugará desde el mes de julio con el Granada de España se mostró contento por estar nuevamente en su tierra. Además, contó cómo recibió el llamado a la Selección Colombia Sub-20 y el hecho de ser nuevo jugador del Granada. Fue una gran semana, una semanita llena de bendiciones y nada, lo acepto como te digo, con mucha emoción, mucha mesura y también sabiendo que es una gran responsabilidad. Esta tarde, el delantero de 18 años regresó a Barranquilla, donde se incorporará nuevamente a su equipo Unidese Fútbol Skol. En el mes de julio viajará a España para unirse a su nuevo club, donde estará por el periodo de un año a un préstamo con opción de compra. Unidese Fútbol Skol